¿Cómo les va? Estamos en una nueva entrevista en Ecomedios. Gracias por acompañarnos y la verdad que tengo un montón de temas para hablar con el invitado de hoy. ¿Por qué? Porque hace poco se realizaron las PASO, las primarias abiertas, obligatorias, que tanto generaron temas para hablar. No vamos a hablar hoy de economía, no vamos a hablar de política, de los temas que están acostumbrados, sino del gran perdedor o de los grandes perdedores de esta elección, que son perdedores no por primera vez, que son los consultores que hacen encuestas. ¿Qué les pasó esta vez? Ya la otra vez hablaban y se escondieron detrás del famoso margen de error, este 1%, 1,5%, que en realidad después era el 2%, el 3%, el 4% y la pifieron feo. Sabemos y ya descubrimos que son una herramienta de marketing electoral, más que una herramienta para trabajar sobre escenarios posibles. Por lo menos todos las usan así. ¿Cómo se hacen las encuestas? ¿Por qué se equivocaron tanto? ¿O se equivocaron tanto o estaban vendiendo pescado podrido para que nosotros lo consumamos y creamos otra cosa? Bueno, para tratar, por lo menos, de responder a alguna de esas preguntas, estamos hoy con Roberto Corne, quien es sociólogo, él tiene un portal web. Roberto, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. ¿Cómo se llama tu portal? Mundocapacitacion.com.ar Bueno, desde Mundo Capacitación 2x3, les pegás a los consultores o a aquellos que hacen estas encuestas. ¿Son truchas las encuestas o son, a propósito, pensadas como una herramienta de marketing electoral? Estas que vimos en las PASO, te pregunto. Bueno, primero, yo creo que habría que decir un par de cosas, no sé si tenemos mucho o poco tiempo, pero para que la gente entienda, digamos. Las encuestas corresponden a la teoría de la inferencia estadística. Ya empezaste difícil. Claro, pero es que hay que explicarlo porque es una metodología de la inferencia estadística y el muestreo aplicado a las ciencias sociales, es un método de investigación social, para observar los comportamientos de los colectivos, de los colectivos sociales, de los grupos sociales. Sí. Cada encuesta es un instrumento, es un instrumento. Yo cuando vos decías que acá los grandes perdedores fueron las encuestas, en realidad es verdad, y vamos a ver que no fue así, ahora te lo voy a demostrar. A ver. Pero el gran perdedor de estas elecciones fue el Big Data. El Big Data. El Big Data. Porque el Big Data sirve para vender productos. ¿Qué es el Big Data? Vamos a ilustrar a la gente hoy. Le vamos a contar, en esta entrevista con Roberto lo que vamos a hacer, ayúdame vos, es a sacarle la máscara a todo este misterio, palabras en inglés. Yo creo que la gente se lleve de esta nota una especie de manual de operaciones para o leer encuestas o para por lo menos mirarlas de reojo. Bueno, voy a tratar de hacerlo, esto es académico, voy a tratar de bajar el lenguaje lo más... Hacerlo didáctico. Didáctico. Ahí está. Bueno, el Big Data es una gran instrumentación que hoy se utiliza para la investigación de usos y costumbres en las grandes redes sociales y los medios de difusión centralizadas en diferentes plataformas de observación. que casi todas son terminales de PC, que trabajan tres o cuatro personas y que se dedican en muchos casos a observar en modo cuantificado cuántos me gusta, cuántos no me gusta, cuántas caritas de enojado, pongamos un caso... ¿Es un programa? Sí, hay programas de Big Data y hay gente que administra varios software que hacen un programa para investigar esto. ¿Qué le sirve a las empresas? ¿Qué te dice el Big Data? El Big Data lo que te da es... Yo me siento en una computadora, tengo Big Data en la computadora, estoy hablando bien, aprieto un botón y ¿qué me sale? Y yo tengo una empresa. ¿Querés vender productos? Vendos y tarjetas de crédito. Lo que te permite el Big Data es en tiempo real hacer publicidad y vender el producto online. Eso es el Big Data. Ahora, ¿qué pasa con el Big Data? Data es porque hay datos en ese programa. Y Big es porque es grandes. Grandes núcleos de datos duros. Sí. Datos que te dicen qué cosas, por ejemplo, la edad de las personas... Todo porque vos te metés en bruto dentro del no indexado de Windows, o sea, lo que no es Facebook. O sea, Facebook sí, pero atrás de Facebook, atrás de Hotmail, atrás de Gmail. O sea, vos ves cómo es el uso y costumbre y los comportamientos de cada una de las personas individualmente. Se trabaja con paneles, que son grandes grupos online. Bueno, ¿qué te sirve para vender productos de una manera espectacular? Primero lo que haces, entonces, el programa ese, lo que te permite es procesar los datos. Entonces, sacan de un grupo de personas... El tiempo real... Yo voy diciéndote las cosas, vos me corregís... Por ejemplo, vos sos de un banco, querés vender un préstamo, va una persona a una sucursal, se sienta, saca un número, ahora, hoy en la Argentina, y vos ya por el celular, a través de Big Data, sabés que la persona está en determinada sucursal, en determinado banco... Ah, sabés eso también. Porque es geolocalizable el Big Data. O sea, el Big Data te da los datos, no solo de los usos y costumbres de las personas, sino dónde está en ese momento... Dónde está la persona, exactamente. Hay geolocalización. Te permite, por ejemplo, venderle, no sé, si es la hora del almuerzo, tirarle al celular información de dónde están los restaurantes. Y si estás ahí y sos competencia del banco a donde entró, le tirás vos el producto o los productos que vos... Por ahí la persona ya investigó dentro de su celular préstamos. Entonces vos ya sabés que esto es online, préstamos. Le tirás un préstamo, pero de tu empresa. O sea, es lo que me pasa a mí a veces cuando estoy averiguando, no sé, turismo de tal lado que me aparece, yo pensaba que era casualidad, todas las publicidades sobre... Bueno, eso se hace a través de cookies. Ajá. A través de cookies, que los cookies son los que van dejando la huella de los lugares donde nosotros vamos entrando, y que se utiliza mucho la Big Data, la publicidad online. Pero ¿qué pasa con el Big Data? Para meternos en el tema, porque no sé cuánto tiempo tenemos. El Big Data no puede predecir comportamientos colectivos sociales. No puede predecirlos. En opinión pública. Te muestra fotos del momento... En opinión pública. Pero no predice el futuro. No te puede predecir. Y este es el gran perdedor de estas encuestas. Hay mucha gente que está cegada con esto y están todos con el Big Data. En realidad el problema del Big Data es ese, no puede predecir grandes comportamientos sociales de masas de personas. Los que pueden predecir, o lo que pueden predecir los comportamientos sociales de masas de personas es la inferencia estadística y el muestreo aplicado y los tramos motivacionales de esa inferencia estadística. Eso traducido serían las clásicas encuestas. Las encuestas. Pero esas encuestas es nada más que un tramo de todo el trabajo. Vos primero, cuando vas a investigar un objeto de estudio, que lo tenés que saber bien qué querés investigar, tenés que hacer un tramo que se llama motivacional, que es cualitativo. Que no vas a cuantificar ahí, sino que vos vas a sacar las percepciones que tienen determinadas personas, de acuerdo a la muestra que vos hagas cualitativa, sobre lo que vos vas a estudiar. Y de esas percepciones, para hacerlo rápido y sintético, de esas percepciones vos después vas a hacer los cuestionarios donde vas a medir, a cuantificar esas percepciones que vos lograste en el tramo cualitativo. Y el tramo ese cualitativo, donde vos recogés esas percepciones de calidad, no de números, ¿cómo las haces? Se me ocurre también... Se hace una guía de pautas. Una guía de pautas con respecto a lo que vos estás estudiando. Esa guía de pautas... ¿Todavía no tenés contacto con la gente? No. Ok. O con el colectivo, como lo llamamos. Con el colectivo. ¿No tenés contacto? Todavía no. ¿Eso es un informe que hacen sociólogos, cálculos? Sociólogos y psicólogos. Y psicólogos. Supervisados por un sociólogo, tendría que ser. Que este es otro gran problema de las consultoras. Que por ahí ni tienen sociólogos, ¿no? No tienen sociólogos. No las conducen sociólogos. Estamos los sociólogos en la cocina. Yo tengo un amigo que le mando un saludo, César Farinia, que es un tipo que trabaja en eso. Sí. Pero no están en la conducción de las consultoras. Ese es el primer problema que tenemos, porque hay gente que conduce consultoras que no sabe nada de encuestas. Sí. Son contadores, psicólogos, abogados. Sí, o emprendedores que tienen un call center. Incluso, por ejemplo, no son ni publicistas, porque el publicista tiene que ver encuestas en su carrera, en su profesionalización. No, no, tampoco. Ni siquiera. Ese es un principal problema. Es fuera de la ley. Pero cuando se aplica en la política, ¿por qué fuera de la ley? Porque la 23.553, que es la ley de ejercicio profesional de la sociología, dice que lo deben hacer sociólogos matriculados. Ahora, ¿quién controla el ejercicio? Sí, tendría que controlar el consejo profesional en sociología. Sí. ¿Y? Pero este ya es un problema nuestro de los sociólogos. No, pero está bueno. Los sociólogos, en nuestra juventud, somos muy revolucionarios, estamos muy combativos, pero en realidad en nuestra profesión somos muy liberales. Entonces no nos matriculamos, digamos. Claro. Preferemos facturar. O sea que tienen la ley que los protege, pero ni el colegio se dice. No les interesa. Está colegiada. Hay un colegio. Es un consejo. Un consejo. Sí. Bueno, lo anoto como una tarea para el hogar, para investigar cómo está funcionando. Nosotros, cuando yo estuve en la Secretaría de Asuntos Profesionales, quisimos impulsar una ley en la ciudad que fue vencida por los grandes lobbies de los abogados y los contadores. Mirá. Y los psicólogos. Claro, los psicólogos están mejor organizados. Los psicólogos totalmente mejor organizados. Sí. Bueno, Roberto, me meto otra vez en la campaña electoral. ¿Qué pasa cuando faltan sociólogos? Están manejados por gente que no tiene mucha idea, pero por ahí tienen unos mangos y se arma un call center, en fin. O por otros que vienen de otros metíos, como la consultoría política, o el análisis político, la ciencia política, pero que se meten a hacer encuestas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, justamente es lo que vos estás diciendo. Falta todos estos pasos, esta metodología. Totalmente. Falta esta metodología, entonces se aplican diseños estandarizados, ahorran costos sobre todo, porque el fin es vender la encuesta. Claro, facturar. Facturar. Entonces le hacen una encuesta con los datos verdaderos al cliente y le dan otra encuesta para difundir, que es trucha. Claro. Hay dos tipos de encuestas. Una, la que usan para trabajar y la trucha. Una que se vende verdadera, donde vos le decís al cliente, mire, usted... Está así de mal. Está así de mal. Pero tome esta, esta difúndala. Claro, que no está tan mal. Acá le va muy bien. Claro. Y con eso, bueno, está la complicidad también de los medios de comunicación, que no desconocen esto. No desconocen esto, juegan a favor de esto, porque a mí no me gusta hacer encuestas. Yo me dedico a Sociología del Trabajo, que no te da un mango, pero te satisface más. Porque hoy las encuestas se utilizan para manipular a las masas. El primer ensayo político de manipulación de masas electorales en Argentina fue la elección de Bordón de 1995, que la hizo un conocido sociólogo, no vamos a ver el nombre, No, lo podés dar, total. Bueno, corre por cuenta mía, a Bachman. Bachman, sí. Fue... Él tuvo una alianza económica o societaria con Clarín en 1995, era la consultora de Clarín, e inventaron a Bordón. Bordón fue un gran invento de la manipulación de masas, con el objetivo de dejar al radicalismo tercero subir al frente grande, a escena, y que ganara Menem. Eso fue hecho todo desde la consultoría política, con la complicidad de uno de los más grandes medios de difusión que ya todos conocen. Necesitas esas patas, ¿no? Exactamente. No vas solo. Y hoy pasó eso en estas... Desde ese momento hasta ahora, digamos, siempre existieron dos tipos de encuestas. La que por ahí usás para trabajar y la que usás para publicar. Estamos hablando de opinión pública electoral, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de otras investigaciones. No, 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 no. Nos focalizamos acá. Es interesante también hablar del otro porque manipula también mucho, ¿no? No estamos hablando de marketing, de mercadeo. No, no, no. Me gusta decirle mercadeo. Mercadeo, sí, 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 totalmente. Como dicen los españoles que quieren mucho al idioma español. Bueno, en el mercadeo electoral, entonces, Susan, tenemos esta realidad que desde la existencia de Frepaso a la fecha no ha dejado de usarse. Sin embargo, bueno, se exponen mucho las consultoras también frente a esa misma opinión pública que pretenden manipular porque quedan siempre como escrachados porque la realidad muchas veces lo supera. Hay algunos ejemplos donde igualmente, y esto vos te lo debes acordar bien, las encuestas impusieron algunas realidades, ¿no? Yo me acuerdo en 2000, cuando estaba... Aquella elección, vos recordame qué año fue, cuando de Narváez, ¿te acordás que le gana a Néstor Kirchner? Sí. Bueno, estaba Néstor Kirchner, competían por el poder legislativo, ¿no? De Narváez Kirchner y Margarita Alfonsín. Era la fórmula. Margarita Alfonsín. Margarita... Estolvízer. Bueno, Margarita Estolvízer, sí. Y Ricardo Alfonsín. Iban los tres bastante parejos. Y sale una encuesta en La Nación. No era Bachman el... No, Bachman después no hizo más. No, no era Bachman, pero era otro que trabajaba con La Nación. Seguramente. Berstein, ahí está Berstein de La Nación. Bueno, era socio de Bachman. Trabajaba con... Andan en la misma. Trabajaba con La Nación. Y bueno, estaban los tres parejos, en realidad. Y hacen una encuesta cuando todavía no se había lanzado esa tercera fórmula de Estolvízer Alfonsín. Entonces, claro, al no estar lanzada, medía muy poco como intención de votos, porque no estaba posicionada. Entonces hacen esa encuesta y le daba a De Narváez y a Kirchner bastante parejo. Y la fórmula de Margarita venía bastante atrás. Entonces, perdón, termino la historia porque es muy simpático. Entonces publican eso en La Nación. Esa encuesta se había hecho, supongo, un mes atrás. Y dos o tres días antes de la elección publican ese resultado, que no era falso en realidad. El tema es el momento y acaba la complicidad del medio de comunicación con la consultora o con la encuestadora. Porque eso al publicarlo, dos o tres días, lo que te hizo, te marcó una tendencia. Porque la gente dice, ¿para qué vamos a votar a estos que no tienen nada? Y finalmente sacaron los tres, estuvieron bastante parejos. Ganó De Narváez, pero calculo que la gente también evalúa. Este va perdiendo porque el tema del voto útil y todo esto. Totalmente, todo eso está estudiado. Son gente que ha leído Chomsky, por ejemplo. La manipulación de masas desde Brian Key para acá y en las democracias restringidas como en la Argentina, donde es una democracia delegativa, donde la gente no participa, no hay partidos políticos fuertes. La manipulación de masas a través de encuestas fue muy fuerte en Latinoamérica. Lo que sucede es que pasa que esto de que esté parejo es para crear ese estado social ficticio, esa virtualidad, para justamente lograr que el oficialismo, que por ahí no está muy bien, pueda generar una virtualidad que le permita ser competitivo. Claro, claro. Eso es lo que pasó ahora. Pero yo te aseguro que hubo tres consultoras importantes que le habían dado más de 10 puntos de diferencia a favor de la fórmula del peronismo quinerista de Fernández Fernández. Y sin embargo publicaron otra cosa. Claro. Publicaron otra cosa. Exactamente. Y hubo un conocido consultor que quería publicarlo de los 10 puntos, pero no lo hizo para no perder clientes. Y una de las personas que sí publicó... ¿Trabajaba para el gobierno o trabajaba para la oposición? Para el gobierno. Para el gobierno. Y una de las personas que sí publicó... Gustavo Córdoba. Dijo que estaba a 10 puntos en un momento. ¿Y sabés dónde daba 10 puntos las encuestas a favor de Fernández Fernández? Y acá volvemos al tema metodológico. Las encuestas últimamente están hechas en IBR. El IBR es un mecanismo de llamado telefónico que impusieron las consultoras para no usar encuestadores, para bajar los costos. Y el IBR en Argentina, como hay tanta consultoría política en época de elecciones tratando de que le paguen, tiene un rechazo de 400 a 1. A ver, pero ¿qué quiere decir IBR? IBR es Interview, Very Report, que es como el CATI pero sin la persona, sin el encuestador y eso es fundamental. Explícame que... El CATI... Explícame todo. Vamos al IBR. El IBR... El IBR es una máquina. Es una... Que vos le programás... Yo recibo un llamado y escucho una grabación... Una grabación que te va haciendo preguntas y que te da opciones para que vos... Y vos marcando con el... Marques 1, 2, 3... Lo que haces es hacer un encuestador... Un software... Es un robot, una suerte de robot. Una máquina, sí, es un software. Ok, un software. Un software. Que te va preguntando, dices que uno o si vos estás... Que te va preguntando... El rechazo que llegó a tener el IBR es de 400 a 1. Rechazo quiere decir que te llaman y vos cortás... Por cada llamado positivo... Sí. Tenías 400 rechazos. O sea que tenías que llamar a 401 personas para tener... Si querías hacer 400 casos, tenías que hacer 160 mil llamados. Claro. Sí, sí, sí. Que por más que lo haga un software y todo, es imposible. Es una locura. Claro. ¿Y el otro cómo se llama el sistema? El otro sistema es un sistema que yo creo que es más confiable. No tanto para la opinión pública, pero es aceptable metodológicamente, que es el CATI. CATI. Que es el computer... La traducción es interview, o sea, preguntas por terminal de computación, por operador de terminal de computación. Ok, o sea que hay una persona que te hace las preguntas. Sí, sí, sí. Ok, claro. Y que hace el rastreo. Es más difícil cortarlo. No, pero aparte hace un rastreo. Tiene un mapa telefónico. Sí. En realidad no es un mapa, es un contador telefónico donde va buscando por zonas, de acuerdo al diseño muestral, que es importantísimo en las encuestas, el diseño muestral, porque es el que te da la representatividad de los resultados. O sea, es una persona que piensa un poco más a quién llamar y cómo... No, y es un encuestador. ¿Y cómo ir llevándolo? Y ese encuestador. Es un encuestador profesional. Es mejor igualmente la presencial, vos pensás. Totalmente. Sí, y eso, claro, es más caro. En donde daba 10 puntos es la presencial. Es la presencial. Pero ¿por qué? Porque a pesar de tener celulares todo el mundo, y muy poco teléfono fijo, hay lugares donde no se puede entrar ni con IBR ni con Cati, que son asentamientos, lugares donde es muy difícil entrar, zonas rurales, ahí va el presencial. Y a esos votan. Total. Tanto como el del pleno microcentro. Total. Esas encuestas que mezclaban metodología presencial y Cati eran las que daban más para Fernández Fernández. ¿Vos crees que los políticos, sabiendo esto, y es la última pregunta que te hago por una cuestión de tiempo, pero da para esto hablar un montón. Bueno, sabiendo que es una herramienta de marketing electoral, sabiendo que hay dos tipos de encuestas, las que se publican y las que se usan para trabajar, sabiendo que hasta las que son para trabajar pueden ser más o menos confiables, de acuerdo al método que uses, IBR, Cati, presenciales, igual confían e igual se la siguen creyendo. ¿Trabajan con esa suerte de GPS descompuesto y loco que los manda para cualquier lado? Sí. Pregunto esto para ver si les creo a la gente de Cambiemos esa sorpresa frente a la diferencia que hubo. ¿Ellos creían realmente? ¿Vos pensás que les iba a ir tan mal? Bueno, lo primero que hay que decir es que la gente que conduce Cambiemos hoy no son políticos. Son gente que viene de las consultorías. Y que se suele llevar mucho por las encuestas. Claro, y por el marketing, por el mercadeo. ¿Se le habrán terminado creyendo? No, no, que ellos están de acuerdo con crear virtualidades, con manipular a las masas. Ellos están de acuerdo con eso. Bueno, pero se terminaron convirtiendo en un personaje de Candy Crush. Porque la realidad, como vos dijiste, acá hay una crisis de hegemonía del discurso. Sí. O sea, vos tenés 35% de pobres, 50% de esos, 50% de niños están en la pobreza, tenés 20% de los porteños bajo la línea de pobreza, tenés toda una realidad muy superior y desastrosa a la de 1995 cuando inventaron a Bordón, y hay una crisis del discurso muy clara. No le podés decir a una... A de esas, por ejemplo, el C3 está prácticamente en desaparición, el sector medio-bajo. Está prácticamente en desaparición. Entonces, ¿qué pasa? La realidad a veces son datos muy duros que no se pueden cambiar con una virtualidad. Claro, está bien. Se puede maquillar y, de hecho, van a volver a insistir. Van a volver a insistir con crear una virtualidad. Seguro que han denuncias de que hubo fraude, que es muy posible que lo hagan. La pregunta igual tiene que ver con si vos creés que se cree en esa propia virtualidad que ellos arman. Y mi respuesta es que ellos están de acuerdo con crear esa virtualidad. Con crear. Totalmente. Son gente pragmática y, por lo tanto, el pragmatismo lo que sirve es el resultado y lo que es útil y lo que no. Claro. No lo que es bueno o malo. Bueno, en este caso no le sirvió ni el resultado. No le sirvió ni el resultado. Gracias, Roberto, por haber estado acá. Nos echaste un poco de luz a un tema... Espero, fue todo muy... Sí, muy rápido, pero bueno, creo que por lo menos dos o tres puntos quedaron claros. Vamos a... Me comprometo a seguir charlando con vos para que nos ilustres. Y en español. Sí, sí, mercadeo. Gracias. Roberto Corno estuvo con nosotros, es sociólogo y vino con una linterna para alumbrarnos el camino, iluminarnos con respecto a estos grandes perdedores que son, no sé si las encuestas o el Big Data o estas herramientas de virtuales, claramente tienen mucho y de reales muy poco. Nos reencontramos en la próxima entrevista aquí en Ecomedios. Chau.